La selección mexicana aprobó el examen panameño. Un partido que parecía que podía complicarse fue resuelto gracias a la contundencia de los atacantes tricolores. No fue tanto el volumen de juego porque en ese sentido el partido estuvo mucho más equilibrado que lo que indica ese contundente 3-0 favorable al conjunto mexicano. Muy certeros sus atacantes. Empezó siendo mejor el conjunto de Jimmy Lozano teniendo la pelota, atacando con más gente. Pero poco a poco los panameños empezaron a equilibrar. Primero equilibrar y después cuando parecía que empezaban a imponer ciertas condiciones viene el primer gol de México. A los 15-20 minutos un golazo de Edson Álvarez. Un cabezazo certero, preciso, aprovechando un trazo excelente de Chávez en diagonal por izquierda. Balón parado con la comba favorable al atacante. Aprovechando, claro, el error de marcación del aparato defensivo panameño. Un cabezazo contundente de Edson Álvarez para poner arriba al equipo mexicano cuando parecía que más empezaba a complicarse el partido. Y los panameños siguieron oponiendo resistencia, pero muy pronto viene ese segundo gol. En este caso, Quiñones, que arranca con la potencia que lo distingue para después definir impecablemente por abajo. Dos goles, por cierto, revisados por la vía del VAR. Porque en ambos había duda en cuanto a la posición de los anotadores. Con la revisión de por medio se determina que estaban en buena posición. Tanto Edson Álvarez antes de su cabezazo en el primer gol, como Quiñones al momento de realizar el movimiento para después definir para el 2-0. Así queda establecido ese marcador. Cierto desconcierto en el conjunto panameño que sentía que merecía más en ese momento. Así transcurre ya el final del primer tiempo. Y en la segunda parte incrementan los panameños su deseo de lanzarse al frente. Tienen más la pelota, atacan con más gente, tratan de hacer valer su fortaleza. Sí exhiben en algunos momentos la vulnerabilidad también del aparato defensivo mexicano, pero no logran reflejarlo en el marcador. Una o dos intervenciones exactas, impecables de Guillermo Ochoa, como suele suceder, que se crece en partidos de selección mexicana. Y después el tercer gol, un golazo de Orbelín Pineda. Había desperdiciado antes una muy clara Irving Lozano, que había entrado de relevo, como también entra más adelante Orbelín Pineda, que en este caso realiza una magnífica jugada para recibir el balón, controlar y definir en los linderos del área grande por encima del portero al que toma salida. Un gol en el que Orbelín Pineda combina eso que lo distingue, el talento, la capacidad técnica, la visión de la zona ofensiva. Un golazo para el 3-0 que estaba muy lejos de reflejar lo que había sucedido en la cancha. Pero es muy importante porque en otras ocasiones el equipo mexicano batalla exactamente con lo contrario. Puede imponer condiciones, ejercer cierto dominio, tener la pelota, atacar, jugar más en cancha contraria que en la propia y sin embargo fallar en las respectivas zonas de definición para empatar o perder partidos cruciales. En este caso fue un equipo pragmático, contundente en esa zona de definición y así aprueba este examen panameño. Muy distinto será, por supuesto, lo que este domingo presente como prueba estadounidense. Ante el conjunto de Estados Unidos en la final de esta Nations League, el grado de dificultad será muy distinto. Le urgirá al equipo mexicano ser tan eficiente como hoy lo fue en la zona de definición de adelante, pero también mejorar en su aparato defensivo y sobre todo mejorar en el manejo del partido, tener más tiempo la pelota, porque una actuación similar a la que ofreció ante los panameños tal vez le costaría a otro nivel ante los estadounidenses.